La Prensa.mx presenta El Estado paquista que se pintó de azul, como estoy seguro, Tamaulipas se pintará de azul. Ustedes saben, y la semana pasada presenté mi solicitud de licencia en la Cámara de Diputados y el Primo de la República. Me dejó el Primo porque no quería que estuviera en campaña con ustedes, porque no quiere que esté en campaña en los 15 lados de la República. Ahora está más claro que nunca. Serían preocupados. Serían con miedo. Serían relajados por la realidad. Y yo les digo, amigas y amigas, no pediré otra vez licencia porque no les daré gusto de darle otra vez. pero estaré con ustedes hoy aquí en campaña y todos los meses del 4 de julio para acompañarlos en la construcción de la victoria. ¡Bravo, bravo, 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 bravo! Además, haremos un esfuerzo para apostolar a los mejores candidatos, a gobernador, a presidentes de los que tal es, y a diputados locales. Segundo, lo haremos, amigas y amigos, en la unidad, lo haremos como un solo equipo, lo haremos como un solo cuerpo, con una sola alma, con un solo corazón, con una sola mente fija en los principios que le damos de nuestros fundadores desde hace 70 años, con la mirada puesta en el ideal, sin perder de vista el objetivo general que nos une a todos. Y es, dispuestos a ponerle su parte como todos nosotros para llevar a Pepe Sacramento a la gubernatura el próximo 4 de junio. Con Pepe, vamos a darle a Tamaulipas un gobernador comprometido al 100% con el presidente Calderón. Un gobernador comprometido con el presidente Calderón en la lucha por la seguridad de todos los amabripeños. Un gobernador comprometido con el presidente Calderón en la atracción de inversiones. Siento también, muy entusiasmo, porque vengo a sumar a sus esfuerzos. Para invitarles que me consideren como un soldado más que irá al frente en esta próxima batalla y poder lograr conquistar a Tamaulipas. De vida reingosa, de vida reingosa es hacer contacto con su pueblo vencido. Es contactarse con un ánimo controlador. Es quitar la tierra vigorosa en ese acuerdo. Eso es reingosa. Y eso es Tamaulipas. Retomando unas palabras que decía en Tamaulipas, en precisamente en la victoria, Matillo, cuando fue candidato al gobernador como el presidente del público como el estado. Decía que el abuso dura hasta que el cobrado le quiere. Y eso, amigas y amigos, quiero entender que si en el estado solo hay un tipo, dos tipos de personas. Los que pisan a los hombres y los que se dejan pisar. Y aquí en Tamaulipas no nos vamos a dejar y copiar.